Hola amigos de Canal Sonora, yo soy Bianca Morales y a todas las niñas les tengo una sorpresa pues acaba de salir una aerolínea de Hello Kitty pues esto y más en su cápsula diaria Pues como les comentaba, la fama de la conocida Hello Kitty no conoce límites y es que si hoy en día ya se ha hecho que ahora también podamos realizar un viaje en avión con la gatita más famosa del mundo Para empezar, el pasajero recibirá una tarjeta de embarque con la imagen de la marca de la gatita más mona para después subir a un avión que también contará con un estampado del personaje Sin duda, toda una experiencia para sus seguidores que se han mostrado altamente receptivos con esta iniciativa Una vez en el transporte, el cliente podrá reposar la cabeza sobre cojines de Kitty o taparse con mantas del propio personaje Incluso, si tiene hambre, podrá disfrutar de un menú especial Hello Kitty ¿Cómo la ven? Siguiendo con más información, les platico que la constructora de Dubai World pondrá en marcha el primer hotel subacuático del mundo El Water Discus Hotel es un proyecto que está en desarrollo y que contaría con 21 habitaciones bajo el agua mientras que otra parte del hotel estaría sobre el mar La estructura principal serían dos discos uno sobre el agua y otro sumergido Conectados por tres soportes por donde elevadores y escaleras permitirán la circulación de los huéspedes Las habitaciones bajo el agua contarán con ventanas panorámicas e iluminación especial para ver la biodiversidad marina Su figura de 90, 59, 94 una vez más se desnudó para la lente pero en esta ocasión hubo un video de Larisa Riquelme en traje de Eva en su sesión para la revista brasileña Sexy La también conocida como la novia del mundial 2010 realizó unas imágenes de lo más erótico que la modelo paraguaya haya realizado pero ahora subió la apuesta y se animó a mostrar su cuerpo al desnudo en un video Se trata de las imágenes que la ex participante del programa argentino Bailando 2011 grabó para la sesión de fotos sexys que hizo para esa publicación Amigos, esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle clic en me gusta yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com Mazo Bello Salo 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 Gracias por ver el video.